Hoy salí al caminar y me puse a cantar porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal. Ta-tarali, ta-tarala, me puse a cantar. Ta-tarali, ta-tarala, todo lo que me hace mal. Hoy salí al caminar y me puse a cantar porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal. Ta-tarali, ta-tarala, me puse a cantar. Ta-tarali, ta-tarala, todo lo que me hace mal. Mira, no me trates mal, siempre te quise igual. Te voy a dar una flor, si lo que siento es amor. Cuando deje de cantar, tendré que irme de acá. Tengo más de una razón para regar mi valor. Hoy salí al caminar y me puse a cantar porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal. Ta-tarali, ta-tarala, me puse a cantar. Ta-tarali, ta-tarala, todo lo que me hace mal. Mira, no me trates mal, siempre te quise igual. Te voy a dar una flor, si lo que siento es amor. Cuando tendré que cantar, tendré que irme de acá. Tengo más de una razón para regar mi valor. Hoy salí al caminar y me puse a cantar porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal. Ta-tarali, ta-tarali, ta-tarala, me puse a cantar. Ta-tarali, ta-tarala, todo lo que me hace mal. Ta-tarali, ta-tarali, ta-tarala, me puse a cantar. Ta-tarali, ta-tarala, todo lo que me hace mal. Ta-tarali, ta-tarali, ta-tarala, me puse a cantar. Ta-tarali, ta-tarala, todo lo que me hace mal. Hoy salí al caminar y me puse a cantar porque... ¡Gracias!